Ramfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, hijo de Angelita Trujillo, nacido en Estados Unidos hace 48 años, reclama la oportunidad en República Dominicana de ser candidato presidencial, de participar en la vida política y en ese sentido está apoyado por el partido, el PDI, y está en campaña, está recorriendo el país, está anunciando sus ideas sobre cómo dirigir la República Dominicana. Ha comenzado a marcar en las encuestas, en motivo de discusiones sobre su legalidad para participar en la vida política dominicana, por si es dominicano, si no es dominicano, si tiene tiempo residiendo allí, pues es parte de la parte jurídica. La parte de la realidad es que este joven dominicano, hijo de dominicanos, descendiente de uno de los periodos más negros, difíciles que ha vivido la República Dominicana, pero él reclama ese derecho, de esa oportunidad y él indica que tiene las fórmulas para encauzar el país, por lo que él entiende, que debe ser el sendero del desarrollo de la democracia, de la libertad. Con Ranfis Trujillo voy a conversar esta noche durante los próximos dos bloques sobre los temas nacionales, sobre sus ideas de lo que es la democracia, de lo que es la realidad que vive el mundo, un mundo político, económico. Después de la pausa. Definitivamente entiendo que nosotros somos la única oposición que tiene el gobierno en nuestra actualidad y lo único que podemos hacer en este momento para cambiar el rumbo de la nación es aspirar a un relevo, a una nueva administración que trabaje para solucionar los problemas del país. La Procuraduría General de la República aseguró este miércoles que la falta de auditorías a las obras construidas por Odebrecht no debilita la acusación presentada contra las personas imputadas por los sobornos por más de 92 millones de dólares que esa empresa brasileña admitió pagó en el país. La Procuraduría afirma que será presentada la acusación dentro del plazo establecido por el juez de la instrucción especial designado por la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Francisco Ortega, que es el 9 de junio. El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado y demás integrantes de la Comisión Especial que busca un consenso sobre el proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, acordaron una nueva reunión para este viernes. En dicha reunión, que se celebrará a las 11 de la mañana en el Congreso Nacional, se espera que los partidos que integren la comisión logren un acuerdo definitivo sobre el proyecto. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, inicia hoy una serie de consultas con la intención de unirse a sectores que buscan cambiar la Ley 66-97 de Educación para adecuarla a los nuevos tiempos. Con ese fin, el Comité Ejecutivo del Gremio, encabezado por su presidente Eduardo Hidalgo, hará un acto donde expondrá su parecer sobre las modificaciones que entienden necesita la normativa. El Ministerio de Salud Pública aprobó por unanimidad una nueva versión del cuadro básico de medicamentos esenciales que incluye 28 nuevos principios activos que corresponden a psicofármacos, tratamientos de tuberculosis y VIH, además de cardiovasculares, analgésicos, antibióticos, antiepilécticos, anticonceptivos y medicamentos para la hepatitis B y C. Este cuadro básico constituye una herramienta para la adquisición, suministro, financiamiento y prescripción de medicamentos que cubre las medicinas para el tratamiento del 85% de las enfermedades principales que corresponden al perfil epidemiológico y de morbilidad de la familia dominicana. Gracias por continuar con nosotros. Nosotros aquí en Oye País les había anunciado este conversatorio esta noche con un personaje que está dando de qué hablar en República Dominicana. De buenas a primera está en las encuestas, de buenas a primera el nombre suena y alguien me comentó hoy cuando le dije voy a conversar con esta persona, me dijo pero ¿y tú te atraes? Pero ¿cómo va a ser? Y digo ¿cuál es el problema? Yo creo que lo mejor es preguntarle y conversar con él sobre qué hace, sobre qué pretende, sobre qué entiende que debe hacerse en el país, en el mundo político, en el mundo social, en el mundo económico, en esta República Dominicana. Converso esta noche con Ramfis Trujillo. Pero yo quiero comenzar por lo siguiente. Luis José Ramfis Domínguez Trujillo. Ese es tu nombre. Falten un poquito más pero... Bueno, pues ese es tu nombre. Ese es tu nombre de pila, lo que está en el acta de bautismo. Así es. ¿Y por qué tú usas Ramfis Trujillo mejor? ¿Por mercadeo? ¿Por sonoro? ¿Porque puede ser motivo de discusión? ¿Porque puede ser motivo de atractivo? ¿Por qué razón Ramfis Trujillo? Dos nombres, un nombre y un apellido, que levantan algo de escozor en la República Dominicana. No sabe cuánto me alegro que me haya hecho esa pregunta, porque las personas han tergiversado eso y han dicho, no, pero eso lo usa él. A mí desde chiquito me dicen Ramfito, no Ramfis, Ramfito. Ok. ¿Por qué? Porque mi papá se llama Luis José, yo soy el primer hijo de mi padre, pero tío Ramfis, el hermano más querido de mi mamá, había fallecido cinco meses antes de yo haber nacido. Entonces el trato que hacen ellos es, mi papá dice, es primogénito, tiene que llevar mi nombre. Mi mamá dice, sí, en el acta de nacimiento lo ponemos primero, pero tiene que llevar el nombre de Ramfis. Entonces yo no respondo a Luis ni a José. Cuando me dicen Luis, yo no miro. Cuando me dicen Ramfis, sí, porque es el nombre que he llevado siempre. Y ese fue el trato entre mi mamá y mi papá. Entonces desde chiquito, al ser chiquito me decían Ramfito. Entonces yo al nombre que respondo es Ramfis de toda la vida. Salvo que cuando tu mamá, doña Angelita, te decía Luis José, es porque viene una pela. No, ella decía Ramfis Rafael, venga para acá. Lo decía con ese tono. Porque yo me llamo Rubén, me dicen también Rudy, también tengo una declaración de Rudy. Y cuando mi mamá me decía Rubén Leónel, yo sabía. Ya sabemos por dónde viene la cosa. Pero en el caso tuyo, dos nombres sonoros que provocan discusión. Una reacción. Una reacción. ¿Cómo tú te sientes cómodo con ello en una sociedad que todavía hay los pruritos del pasado y que ven en un hombre que trata de entrar a la vida política dominicana y más con aspiraciones de ser presidente, de gobernar el país, también provoca ciertos recelos, ciertos rechazos, pero también en cierto modo algo como de morbo, como de discusión. Es que yo creo que los nombres, cuando se lo indilgan a uno, los padres lo hacen como una especie de honor a ese cariño, a ese ser familiar, a ese descendiente de uno. Pero realmente no como una aprobación quizás a los aspectos positivos o negativos de cualquier individuo, sino simplemente por el cariño familiar que existe. Yo siempre he llevado todos mis apellidos con mucho orgullo, me he sentido siempre muy bien. Y claro, aquí creo una reacción, pero el nombre, él no es la única persona que lleva ese nombre, sea mi tío, sino que el nombre viene de la ópera Aida y quienes somos apasionados del arte, la cultura. A mí me fascina esa ópera, de modo que yo tengo diferentes vertientes que veo del nombre. Y no me molesta, ese es el nombre que escogieron mis padres y sé que lo hicieron con mucho amor, con mucho cariño. Y pues me siento muy bien, nunca me ha pesado. ¿Cómo te sientes tú de la recepción de la gente? ¿Lo encuentras como tú esperabas? ¿Lo encuentras más alto, más bajo? ¿Lo encuentras cálido? ¿Lo encuentras reacio en cierto modo? ¿Cómo te sientes? Yo le digo que me siento demasiado bien, jamás me esperé que este proyecto iba a tomar una forma tan amplia en el campo de la política dominicana y sobre todo de una forma tan vertiginosa, donde quiera que nosotros llegamos, se forman multitudes, la gente me empiezan a vociferar con mucho cariño, a buscarme, a llamarme, ven, ven para acá. Eso es algo que yo no tengo realmente cómo explicar y cómo recíprocar tanto cariño. Me siento demasiado bien, demasiado bien. Tú que naciste en Estados Unidos, te formaste, te educaste en Estados Unidos, donde hay un sistema muy diferente a lo que es América Latina, no solamente en su forma política, sino en la misma idiosincrasia de la gente. ¿Por qué tú te metes en política en un país latinoamericano, en tu país, tú te sientes como Juan Dominicano, según lo que he visto que tú dices, ¿y por qué meterte en política en República Dominicana? Tú piste haber sido concejal en Nueva York, en Providence, en Massachusetts. Y me lo recomendaron muchas personas también. Pero es que realmente yo le confieso, yo teniendo plena investidura para poder votar en los Estados Unidos, hasta cumplir los 30 años nunca había ejercido el voto, hasta el día de hoy nunca he ejercido el voto allá en los Estados Unidos, porque nunca me he sentido norteamericano, siempre me he sentido dominicano de pura cepa. Y pese a mi apatía por la política, porque no me interesaba como un partícipe, vamos a decir, desde afuera, como un analítico, un apasionado de la historia, eso pues sí me interesaban los acontecimientos históricos, cotidianos y demás aquí en la República Dominicana, pero fui viendo que realmente hacía falta una cara nueva, una especie de relevo en la República Dominicana. ¿Cuándo viste eso y por qué? Bueno, es que cuando empezamos a frecuentar el país en el año 2000, en el año 2002, me mudo para acá, abro una oficina acá, empiezo a trabajar. ¿Tú no habías venido antes? No, porque nosotros no podíamos entrar. Había venido en tres ocasiones, en el 79 con mi mamá, en el 84, 85 con una hermana y después en el 92, las tres veces con la anuencia del presidente Balaguer. ¿Con un permiso especial? Con un permiso especial y entonces salíamos a los tres o cuatro días, de modo que no había podido hacer vida cotidiana aquí hasta más o menos el año 2000 y ahí yo empiezo a recorrer el país, a conocer a mi gente y me enamoro del pueblo dominicano en ese momento. Y en la medida que estaba trabajando y veía las diferencias tan marcadas de hacer negocios en los Estados Unidos, hacer negocios aquí en la República Dominicana, yo decía, pero ¿cómo puede ser que un país que tiene tantos aspectos norteamericanos, tantos rasgos de los Estados Unidos, porque aquí la Coca-Cola, los pantalones jean de allá son los que le gusta a todo el mundo, las ropas, las marcas, las fiestas también, ahora el Thanksgiving que celebran aquí un sin número de cosas. El Black Friday. El Black Friday. Y el McDonald's. Entonces, tantas cosas, sin embargo, la forma de hacer negocios particularmente dominicanos. Yo dije, esto hay que ver cómo nosotros aportamos nuestro granito de arena y poco a poco me fui adentrando en la, diría yo, en la cotidianidad dominicana y entonces la gente me fueron impulsando en la política. ¿Y cuándo toman la decisión de participar directamente en la vida política? Porque una cosa es tener esos sentimientos, históricamente ver lo que pasa. Yo estoy siguiendo lo que está pasando entre North Corea y Estados Unidos, porque yo no pienso si ya me he vivido en North Corea. Y espero que no. ¿Me entiendes? Entonces, yo te pregunto, hay un momento donde uno dice, bueno, aquí comienza este punto de partida. ¿Cuál o qué marcó ese punto de partida? Yo diría que eso fue alrededor del 2013, cuando ya realmente muchas personas nos estaban llamando y diciendo, tú tienes que participar de diferentes corrientes políticas. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Si ustedes creen que yo doy la talla para la política, vamos a hacer un viajecito a Nueva York y vamos a hacer una semana de entrevistas. A ver, vamos a dejar el tema histórico atrás y vamos a hablar puramente de política. Y en ese viaje, fue un viaje tan exitoso y el recibimiento de todos los medios de comunicación, de la gente, dondequiera que yo llegaba, me saludaban. Oh, señor Ramfi. Y me di cuenta que había una brecha, que había un espacio que nosotros podíamos empezar a conquistar poco a poco. ¿Tú dices que fuiste a Nueva York o que viniste a Santo Domingo? No, a Nueva York. ¿Que fuiste a Nueva York? A Nueva York, porque es una diáspora tan fuerte, tan preponderante, que entendí que era un buen punto de partida, una buena punta de lanza. Y entonces fue muy bien. Y ahí abrimos una comisión exploratoria. Y en el 2014 lanzamos oficialmente ya el partido con la intención de crear una nueva corriente política y también buscar la presidencia de la república, empezar a crear un programa de gobierno que se ajustara a las necesidades del país. Y ahí fue cuando ya determinadamente decidimos participar en el ruedo político. Hay gente que en la República Dominicana entiende dos cosas. una que hay que comenzar por abajo, uno debe ser por lo menos diputado o por lo menos ser director del correo, qué sé yo, para ir escalando y que la gente te conozca porque tú vienes en paracaídas y vienes a la presidencia. Así es. Uno. Dos, dos, la gente necesita conocer a las figuras porque aquí mucha gente dice en el 78 cuando ganó don Antonio Guzmán la gente decía, bueno, si un presidente que no era un profesional, abogado, altamente conocido y llegó a presidente y viene del campo y él proclamaba que venía del campo cualquier campesino pudiera ser presidente. Y aquí otra gente decía, bueno, como Leonel Fernández que era un muchacho con patilla y afro y andaba en un Volkswagen, llegó a ser presidente en el 1996, cualquier muchacho joven también de buenas a primeras puede ser presidente. Son conceptos que la gente se elabora. Sí, sí. Parece jocoso, pero es verdad. Sí. Entonces, yo te pregunto, ¿tú crees que tú estás con la preparación de vida que la gente te pueda aceptar como una persona que viene por encima a ser candidato presidencial? Mire, nosotros venimos trabajando el proyecto político ya un par de años leyendo, documentándonos y buscando soluciones porque yo lo que soy es empresario de formación nunca he participado en el red político aquí en la República Dominicana ni en ninguna parte del mundo lo que sí sé es administrar porque he creado tres empresas allá en los Estados Unidos y eso es lo que yo conozco sé buscar las personas calificadas para cada uno de los puestos que uno necesita en el tren del desarrollo de una empresa y pues aquí en la República Dominicana yo entiendo que es lo mismo que lo que hace falta es verdaderamente administrar escoger lo mejor de lo mejor para colocarlo en posiciones donde puedan servirle a la patria pero esencialmente entiendo también que tenemos que cambiar la política de aquí del país y desarrollar una democracia más amplia una democracia que realmente cuente con la participación de la ciudadanía porque entiendo que ya ha llegado un punto donde el ciudadano se ha retirado de la política tenemos un sistema clientelista donde la gente lo que esperan dádivas a cambio del compromiso vendiendo su conciencia básicamente porque entiende que no es parte del sistema ahí viene la incidencia de la falta de respeto a los símbolos patrios la gente no conoce el himno no respetan cuando se dice la bandera hay un sinnúmero de cosas porque se sienten que no son parte del país en vez de tener 10 millones de dominicanos en la República Dominicana tenemos 10 millones de moradores que comparten un espacio de tierra pero que no se sienten identificados con el país y yo creo que en esa tesitura nosotros tenemos que consolidar un sistema que le diga a la ciudadanía ustedes son dominicanos que tienen que participar y empoderar a la ciudadanía para dejarles ver que ellos son dueños de este país no al revés que no son los funcionarios que son dueños del país sino que los dueños somos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes y que tenemos una responsabilidad de participar si tuviéramos en los tiempos de la guerra fría todavía yo diría que tú tienes una línea de centro izquierda no, no, de acuerdo a un sistema y un estatus quo bastante conservador como el de la República Dominicana yo diría que yo tengo mis posturas firmemente de derecha en temas de economía, por la austeridad, en términos de militares y fuerzas policíacas porque entiendo que uno tiene que fortalecer esas fuerzas que tienen que servirle a la patria sin embargo tengo también mis políticas sociales que creo que es muy importante creo en la igualdad social creo que el gobierno tiene una responsabilidad de cuidar de los suyos entiendo que uno tiene que darle protección al trabajador o sea que yo me considero una persona de centro derecha más bien, sí, sí, centro derecha centro derecha con lo que tú me dijiste antes en el tiempo de guerra fría te etiquetan a la centro izquierda pero sin embargo tú hablas con mucha fortaleza de qué debe hacer o cómo debe ser un desarrollo social, político, económico en la República Dominicana pero realmente los gobiernos cuando son candidatos los partidos cuando están en la búsqueda del poder dicen todo lo que van a hacer van a bajar la luna y vamos todos a navegar en naves espaciales pero cuando llega la realidad es otra ¿qué tú crees realmente que falla en la estructura político, económico, social de la República Dominicana y cómo se puede revertir esa situación? yo creo que se ha perdido la moral es un poco amplio pero yo creo que lo primero es que se ha perdido la moral política yo creo que nosotros tenemos que trabajar para recuperar la ética en los estamentos del poder yo creo que ya esa idea de que el estadista es una persona del pueblo de que los funcionarios trabajan para el pueblo y para la ciudadanía yo creo que eso se ha perdido yo creo que hoy por hoy vemos incluso estamos hablando con algunos amigos hoy yo decía mira la forma de hacer política ya no es montado en una jipeta y saludando a la gente con unos porristas o unas porristas y un discolá y talante la gente quiere tener contacto con el liderazgo y eso es una de las cosas que nosotros estamos haciendo es caminando municipio por municipio todo el país nos metemos en cualquier barrio en cualquier sitio donde nos inviten ahí estamos ¿para qué? para que la gente sepa que uno del pueblo que uno, ese sentir ese abrazo que le dan la gente oígame, eso lo hace totalmente sensible a sus necesidades ver el dolor, ver el sufrimiento del pueblo ahí es que uno dice yo tengo que responder por las necesidades del pueblo y eso es lo básico yo creo que la voluntad política es primordial en cualquier cosa que uno pretenda hacer en el país porque si nos llevamos de los intereses personales del deseo de enriquecimiento ilícito el enriquecimiento personal la busca del poder yo creo que ahí es donde se ha desvirtuado un poco lo que es la política porque todos somos políticos pero a la vez cuando nosotros aspiramos a dirigir una nación tenemos que saber que tenemos un grupo de personas que dependen de nosotros el presidente es el padre de la República Dominicana por cuatro años y tiene que velar por todos sus hijos pero sus hijos también tienen responsabilidades dentro de ese marco y por eso es que yo le digo a las personas tienen que leer su constitución aquí tenemos una constitución una carta magna que digo yo tiene contemplado todas las necesidades del país lo que pasa es que no se cumplen y eso es algo que nosotros tenemos que hacer tenemos que limpiar que adesentar un poco el campo político y recuperar ese espíritu de que vamos a servir, vamos a servirle al pueblo vamos a trabajar cuatro años fuertemente para ver lo que nosotros podemos aportar en qué manera porque ese es el legado que nosotros dejamos cuando nos morimos el trabajo que dejamos aquí lo que dejamos a favor de las intenciones nuestras qué hicimos, qué accionar tomamos nosotros para cambiar el mundo y que sea un poquito mejor luego de nuestra partida ¿Tú has tenido contacto con el liderazgo político? Claro, sin lugar a dudas ¿Vis a vis? Sí, 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 sí con muchos, con muchos líderes y estamos en conversaciones con algunos partidos que han expresado un interés en formar parte del Frente Nacionalista Opositor que nosotros estamos encabezando junto con el Partido Demócrata Institucional personas preocupadas por el rumbo del país también y entiendo que es una responsabilidad que uno tiene si aspira a dirigir los estamentos de un país porque esto no es un país digo, este no es un proyecto para un sector específico para un grupo este es un proyecto que tiene que abarcar todo yo siempre he dicho que yo le tiendo un ramo de olivo a toda aquella persona que se sienta identificada con el proyecto sin ningún tipo de rencillas históricas y personales porque tenemos que trabajar para todos los dominicanos En tus posiciones ¿Tú te sientes más del lado de la oposición o del lado conservador hacia el estamento oficial? Yo diría que definitivamente la oposición definitivamente entiendo que nosotros somos la única oposición que tiene el gobierno en nuestra actualidad porque estamos diciendo las cosas que se tienen que decir y tomando posturas firmes porque tenemos que cambiar el rumbo del país y eso no se hace con palabras tímidas ni con miedo ni complicidad o con complicidad con los estamentos del poder uno tiene que hacer el cambio y ya cuando un proyecto de esta envergadura como lo es el partido oficialista cuando llega cierto tiempo en el poder viene ahí el tema del desgaste de los funcionarios del tren de gobierno y toda esa serie de cosas y lo único que podemos hacer en este momento para cambiar el rumbo de la nación es aspirar a un relevo a una nueva administración que trabaje para solucionar los problemas del país Comenzamos con Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo con tantos nuevos yo le he dicho muchas veces que me gustan las siglas aunque las siglas están tipificadas como no usables yo prefiero usarla porque es un nombre demasiado largo yo voy a tomar un poquito de receso un poquito de agua les invito a ustedes lo mismo y les pido permiso a mi invitado de esta noche para volver a la segunda parte de esta entrevista con Ramfis Trujillo lo que pasa es que el presidente tiene una cámara de cuentas que designa a él al presidente de esa cámara de cuentas tiene un sistema jurídico que responde a los intereses de los tres poderes del estado que están confabulados en contra del pueblo en el marco de gobierno nuestro en el programa de gobierno nosotros tenemos proyectado la descentralización del gobierno que es un aspecto un elemento básico para la democracia donde los jueces van a ser elegidos por los moradores de la provincia donde ellos trabajan gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País conversamos con Luis, José, Ramfis, Rafael de las Mercedes que se yo que cuantas cosas Domínguez Trujillo Ramfis Trujillo con él conversamos sobre sus aspiraciones políticas en República Dominicana sobre su visión de que pasa en el país y que debe pasar en el país en el futuro inmediato él me ha hablado ha conversado con ustedes también sobre en aspectos generales lo que él entiende que es la situación política ahora yo quisiera preguntarle a Ramfis un punto específico de la economía de la situación de la economía que mueve que mueve todo lo demás ¿cuál sería vital para revertir lo que es la situación que vivimos en República Dominicana? Yo creo que fundamental sería Rudy el refinanciamiento de la deuda pública eso es sumamente importante hoy por hoy o el año pasado 23.5% de nuestro presupuesto fue destinado al servicio de la deuda pública refinanciamiento y ese tipo de cosas de modo que consume una gran parte de nuestro presupuesto yo entiendo que para poder salir del meollo económico nosotros tenemos que refinanciar esa deuda pública con una moratoria una moratoria de 5 o 6 años ¿para qué? para invertir en la agricultura de la República Dominicana que yo creo que tiene que ser la columna vertebral de la productividad del país hoy por hoy nosotros estamos desperdiciando el 86% de las tierras hábiles para producir ¿cómo va a ser? claro estamos utilizando el 14% de las tierras aptas para cosechar para sembrar es decir que estamos desperdiciando el 86% la inversión en agricultura en un periodo en un año mejor dicho debe ser de un poco más de 5 mil millones de dólares para poder impulsar ese sector de tanta importancia y sobre todo en la República Dominicana donde somos un país eminentemente rural y que si miramos al futuro vemos que la carencia principal va a ser la comida ante el crecimiento vertiginoso de la población mundial entonces eso tiene que ser fundamento de nuestra economía y yo creo que con ese refinanciamiento e invirtiendo esos recursos en la creación de nuevas fuentes de ingreso en poco tiempo vamos a empezar a generar recursos para poder empezar a pagar la deuda pública porque creo que tenemos que cambiar el enfoque en vez de decir bueno cada vez que haya una deficiencia presupuestaria cogemos un empréstito no tenemos que trabajar para pagar la deuda pública del país porque eso es importante en consolidar nuestra soberanía y fortalecer verdaderamente nuestra economía hay quienes dicen que las relaciones con China Popular podía traer dentro de todo el esquema económico una suerte de inversión para que nos ayuda a refinanciar esa deuda o conseguir los capitales que nos ayuden a conseguir esa suerte de moratoria como tú le planteas ¿tú crees que eso es posible y tú crees que eso es positivo? Bueno yo creo que cualquier gobierno que quiera trabajar con la República Dominicana diría yo que ante una prueba fehaciente de que se está luchando para erradicar la corrupción porque el otro lado de la moneda es que el 24% del presupuesto nuestro se va en corrupción según por ejemplo Transparency International que dice que el 5-6% de nuestro presupuesto perdón de nuestro producto interno bruto se va en corrupción todos los años entonces ante la prueba fehaciente a cualquier gobierno que quiera trabajar con la República Dominicana de que vamos a erradicar la corrupción y que tenemos una firme determinación de hacerlo ellos van a darnos la oportunidad de refinanciar la deuda ahora no creo que China quiera venir al campo de la República Dominicana a buscársela con los norteamericanos que ustedes saben esa es la competencia y a la vez el aliado más importante que tiene China en el campo comercial a la vez que China los Estados Unidos es para China el aliado y la competencia más fuerte que tiene China en el campo comercial también o tú lo dices como norteamericano o tú lo dices como la realidad del imperio no es que esa es una realidad imperante yo no creo que eso se pueda cuestionar ni de ninguna parte del mundo esa es una realidad que hay el intercambio comercial entre los Estados Unidos y China es algo de incalculables proporciones China tiene el 95% de la deuda de los Estados Unidos de modo que no creo que ellos se van a poner ahora a jugar yo diría que el tema del acuerdo con China y el retiro de las relaciones diplomáticas con Taiwán obedecen más bien a un tema de ideología política más que otra cosa y eso es algo que me preocupa ciertamente porque entiendo que no vamos por buen rumbo si nos encaminando digo si nos encaminamos a una ideología de izquierda a ese extremo como lo es China como lo es Cuba que yo no sé si China es comunista finalmente como van las cosas un comunismo capitalista como van las cosas yo no me atrevo a juzgarlo pero ellos mantienen su firmeza dentro de de sus posturas ideológicas y yo creo que eso es lo que más me preocupa a mí y claro el tema del endeudamiento porque ellos están ofreciendo bueno el senador de los Estados Unidos Marcos Rubio dijo que era una especie de soborno que venía a ofrecer 3 mil millones de dólares pero es un precedente peligroso porque ya tenemos un poco más del 70% de nuestro producto interno bruto en endeudamiento lo cual según todos los economistas nos convierte en un estado fallido lamentablemente tú mencionabas un tema lo 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 pasaste así como que yo no me iba a dar cuenta de refilo el tema de la corrupción el tema de la corrupción quizás es un 5, 6, 7, 8, 10 años atrás las encuestas ponían colocaban los niveles de corrupción en República Dominicana por más altos que se dijera que fueran lo colocaban como un algo intrascendente para los dominicanos que lo veían como uno de sus problemas en décimo lugar correcto hoy lo colocan en el primero o el segundo tú hablabas del 24% del producto interno bruto y te quedaste corto porque parece que leíste una información de hace de hace como un año porque parece como que ha ido subiendo según las últimas las últimas estimaciones de transparencia internacional precisamente sí, sí, sí ¿qué tú crees que hay que hacer con la corrupción? ¿cómo enfrentar la corrupción? el estilo Singapur es fusilar a la gente o ahorcarlo el estilo norteamericano es meterlo preso y quitarle las fortunas entonces hay como dos extremos ¿qué hacemos? yo diría que lo primero es que yo abogo por el sistema norteamericano pero hay que arreciar también las penas que establece la ley y yo entiendo por ejemplo lo que lo he dicho en un gobierno nuestro nosotros porque obviamente uno no puede aplicar una ley que se promulga vamos a decir a las personas que no hayan aceptado como buen y válido esa ley y no se puede establecer ya de manera retroactiva entonces yo a todos los funcionarios de nuestro gobierno vamos a hacer que ellos firmen un contrato de honorabilidad donde ellos se atienen a una pena de 30 años mínimo para quienes incurren en la malversación de fondos y yo he dicho y lo reitero que yo voy a ser el primero en firmar ese documento eso hizo el presidente Danilo Medina cuando asumió el poder en el Palacio Nacional a las dos semanas lo que pasa es que el presidente tiene una cámara de cuentas que designa él al presidente de esa cámara de cuentas tiene un sistema jurídico que responde a los intereses de los tres poderes del estado que están confabulados en contra del pueblo en el marco de gobierno nuestro en el programa de gobierno nosotros tenemos proyectado la descentralización del gobierno que es un aspecto un elemento básico para la democracia donde los jueces van a ser elegidos por los moradores de la provincia donde ellos trabajan hay que cambiar la constitución hay que hacerlo eso no está consagrado no, no pero eso hay que hacerlo porque lo que tenemos que hacer es tomar pasos determinantes hacia una democracia más saludable el presidente de la cámara de cuentas debe ser elegido por el pueblo también que representa porque se supone que representa al pueblo y no los intereses del poder ejecutivo y así sucesivamente tenemos que crear la institucionalidad democrática para poder decir que vivimos en democracia y para que cuando llegue un momento donde alguien tiene que someterse por corrupción se someta se condene y entonces podamos caerle atrás a todo lo que se han robado y yo soy un convencido de que el 70% del endeudamiento que nosotros hemos visto en los últimos 20 años ha sido por malversación de fondos yo estoy plenamente convencido de eso porque si hacemos un análisis forense de lo que se ha desarrollado aquí en materia o en función de los recursos que se han manejado no se puede justificar pero de cara a la realidad ese discurso parece muy bien para la sociedad que clama quiere y hasta se convirtió en un sentimiento en un momento determinado cuando el caso de Brecht en enero del año pasado lo cual se fue diluyendo en el tiempo cuando lo convirtieron en político de que haya transparencia y que la corrupción se reduzca y que no haya impunidad suena muy bonito pero yo me pregunto como pretendería lograr un proyecto político que realmente encaje en un estado que funciona dentro de un estamento de corrupción totalmente aquí el estado está diseñado para eso a ti te nombran director de aduanas y a mi me nombran director de correos y yo te digo te sacaste el premio y tu me dices te compadezco si pero es verdad y somos dos directores pero es verdad y si yo salgo de director de aduanas por ejemplo y salgo y hago mi declaración de bienes con lo mismo que yo entré dicen que yo soy un pez estúpido que clase de hombre tu eres y si no te metes en la centrífuga que hay tu no puedes gobernar entonces tu crees que eso es posible en república dominicana porque suena bien de cara a la sociedad que quiere eso pero como establecer dentro de un estamento de la realidad política dominicana bueno déjeme decirle que el problema que nosotros encontramos aquí hemos visto en el campo político es el meollo que estos años han dejado aquí en el país y eso es que aquí los políticos están comprometidos con el sistema entonces para poder cambiar las cosas que tenemos que hacer yo creo que es fundamental hacer dos cosas lo primero es cambiarle la mentalidad al ciudadano dominicano y por ejemplo en Noruega Dinamarca que son países extraordinarios europeos muy desarrollados y que han logrado erradicar el problema de la corrupción en esos países que es lo que han hecho ponerle en manos de la ciudadanía la veduría sobre el tema de la corrupción hacerlos partícipes de 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 la guerra contra la corrupción y yo creo que eso es fundamental en primera instancia pero para eso hay que demostrarle al dominicano que la justicia si funciona y que si ellos presentan una querella como lo como lo establece la constitución que esa querella va a ser atendida eso es lo primero una transparencia jurídica pero más allá de eso tenemos que buscar el relevo político nosotros tenemos la responsabilidad de impulsar el desarrollo de una nueva clase de políticos y políticas también de mujeres políticas porque le digo otra cosa aquí la mujer es mucho menos apta a incurrir en actos delictivos de esa envergadura que el hombre y por eso yo apoyo también mucho a la incursión de la mujer dominicana en la política y espero que eso sea una gran realidad para nosotros por lo cual estamos abogando por una igualdad de condiciones porque dicen que el 20% establece la ley que debe ser reservado para la mujer yo digo que el 50% que es lo que se merece en ellos y nos vamos a beneficiar en el campo político pero tenemos que impulsar el relevo político buscar líderes jóvenes como yo y no por los jóvenes sino políticos nuevos que no estén curtidos con la politiquería de aquí nosotros tenemos que buscar personas y le voy a decir mi hija está estudiando ahora en una de las mejores universidades allá en Washington ha tenido la dicha de tener un padre que se preocupa por la educación y para ello nosotros recorrimos todo el país yendo a las mejores universidades para ver en cuál iba a caer y en ese trayecto nosotros nos quedamos muy sorprendidos porque hay dominicanos excelentes que han estudiado en esas universidades egresados de las mejores universidades de los Estados Unidos con una mentalidad enteramente democrática y que no son parte de esa cultura política de aquí que es lo que tenemos que cambiar y no es una tarea fácil pero que con pasos firmes y determinantes si se puede y con un manejo de la temática de comunicación se le puede transmitir al dominicano que ellos son partícipes de este proceso y que merecen algo mejor ya que tú me dices eso y tú vienes de una sociedad bastante desarrollada en la tecnología en lo moderno ¿cómo tú ves la República Dominicana? estamos muy adelante adelante con las telecomunicaciones con la tecnología estamos haciendo opinión vamos bien o vamos mal porque yo digo y sostengo que saber tecnología ahora conocer lo que es la tecnología y usarla como una herramienta para el desarrollo es ganarse el 50% de la pelea yo entiendo eso yo no sé como tú lo entiendes ¿tú crees que estamos en ese camino que vamos bien? yo creo que hemos hecho muy buenos adelantos en materia de tecnología en la República Dominicana el 60% ya del país tiene acceso a la red lo cual es muy importante porque entiendo que en primer lugar absolutamente fomenta la democracia porque tiene acceso a todo tipo de informaciones a su alcance fomenta el intercambio intelectual el desarrollo intelectual también pero tenemos que trabajar mucho porque debemos cuidarnos de que los medios sociales sean los que manejen al país nosotros tenemos que adecentar y diría yo que reconquistar lo que es la familia dominicana la moral en el país y eso realmente como que lo distancia uno de la realidad y yo le digo a mis hijas por ejemplo es muy fácil los hombres adquieren una valentía falsa detrás de un celular y yo le digo que sus amiguitos cuando la invitan a salir oye eso es con una pero en persona se vuelve ya usted sabe buchi pluma nada más entonces yo creo que eso uno va perdiendo la sensibilidad y nosotros tenemos que cuidarnos de eso pero más allá de eso entiendo que el desarrollo tecnológico tenemos que hacerlo de una forma paulatina porque también eso ha incidido en el abandono del campo dominicano y el intento de convertirnos en un país de servicio con el tema de los call centers y el centro de tecnología que nosotros tenemos aquí y yo creo que es un precedente muy importante a destacar porque nosotros somos un país que tenemos que retomar la agricultura como base y fundamento del país y que el desarrollo del país sea más orgánico porque como podemos hablar de tecnología cuando tenemos altos niveles de pobreza altos niveles de analfabetismo y un sinnúmero de problemas que van mucho más allá de la tecnología que se nos ha adelantado en muchos casos entonces tenemos que dejar ahora que el desarrollo del país nos alcance porque el 49% del país por ejemplo usa letrina todavía entonces tenemos que comenzar un poquito menos pero más o menos según las Naciones Unidas el PNUD es lo que ellos dijeron hace un par de años pero hay que adelantar un poco el desarrollo del país para entonces que la tecnología se pueda utilizar e implementar de una forma más eficaz y más saludable Rampito Río mi coordinador me dice que estamos en el borde de terminar la entrevista y tú has hablado mucho sobre este tema pero por la fecha yo no puedo dejar de preguntarte ¿qué significa esta fecha 30 de mayo para ti? bueno es que imagínense 30 de mayo ya hace 60 años 57 nada más estamos hablando unos añitos unos añitos ya pero para mí es una parte de nuestra historia es una parte de nuestra historia y le digo lo importante es para mí más el futuro que el pasado del país no me preocupa no me inquieta como digo yo una dictadura que pasó hace tanto tiempo y como le digo tiene sus aspectos negativos sus aspectos positivos yo le dejo la historia a los historiadores yo quiero enfocarme en el país que tenemos hoy en lo que podemos hacer para mejorarlo gracias gracias un inmenso placer muy amable hemos conversado con Luis José Rafael Ramfis Rafael Domínguez Trujillo tengo que leerlo porque yo no puedo leer cosas tan largas a esta edad que yo tengo